... Bueno, diputados Flaitas, a punto de comenzar con la reunión de comisión, ¿qué es lo que se va a abordar? Mirá, yo voy a defender el proyecto para declarar ciudadano ilustre de la provincia de Entre Ríos a Marcos Egidio Tosi, más conocido como el Manco y Lacha. Creo que representa a la entrerrianía por su destacada trayectoria en toda la provincia, en toda la Argentina y también a nivel sudamericano. Nos representó muy bien a pesar de tener, como dice el Manco, con una sola mano. Es un ejemplo para nosotros, hoy a sus 78 años sigue trabajando en el SENASA. Así que creo que es el reconocimiento en vida que hay que hacerle a todas aquellas personas que realmente nos marcan a nosotros como entrerrianos, como ciudadanos de bien. Justamente se van a hacer diferentes propuestas de nombramiento, ciudadano ilustre, también de otros diputados, ¿no? Así es, hay cinco proyectos, cada diputado va a defender el proyecto, en el caso mío, el del Manco y Lacha, y hay varios diputados que van a defender sus proyectos. Muchas gracias. No, gracias a vos.